La Universidad Autónoma de Tamaulipas convoca a sus profesores de tiempo completo y horario libre a integrantes y colaboradores de cuerpos académicos o grupos disciplinares al registro de proyectos de investigación con recursos propios que promuevan la creación del conocimiento científico, básico, aplicado y de frontera. Emitida por la Secretaría de Investigación y Posgrado, la convocatoria tiene por objetivo generar productos académicos y científicos para la consolidación del perfil de los docentes para su ingreso, permanencia o reingreso en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, el SNI. Busca también fortalecer los cuerpos académicos y grupos disciplinares a los que pertenecen los investigadores e impulsar propuestas que logren su participación en convocatorias de proyectos con financiamiento interno o externo. La recepción de solicitudes inició el 5 de julio y concluirá el 30 de septiembre.